Seguramente no quedó más solución Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás fue lo mejor Después de todo Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el retorno Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El verso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que mientras haya el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Que no se te olvide Lo que yo te di era solo para ti mami Que no se te olvide Quiero que siempre se nunca se ha olvidado Que no se te olvide Acuérdate de mí Que la llama del verso Que no se te olvide Que amor A mí me falta tu querer Y lo quiero tener Que no se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide Ay mami Lo que guardo pa ti es sabor Que no se te olvide Tu enamorada Tu enamorado Que no se te olvide Vuelve A que tú negro Te mime Y te cuide Que no se te olvide Que no me falte Tu amor para siempre Que no se te olvide Y yo siempre te amaré 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 Que me olvido que te olvide A mí que nada se me olvida Y yo siempre te amaré Que no se te olvide Y yo siempre te amaré Es que quiero tenerte Porque amando es que se vive Y yo siempre te amaré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.